Música 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 ¡F360 agar�a! ¡Muchas gracias, ponvos! ¡Clarado! Palomín tiene campeones Pero vamos! Fácil, yo no sabía que quieren también a los chicos mirar estos golpes. Casino de la mierda, tío. ¡Bien, guay! ¿Quién es este? Oscar. ¿No le vamos a salir? Nosotros sabemos, déjanos tres golpes. Yo tengo 3 goles y yo solo meto más chicas, o sea que… O sea que… La panchita que yo lo… Eh, eh, pero no chicas que todos los han metido, eh, chicas que yo también, digo, joder, qué nivel de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Haya! 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 ¡Venga, Xiaomi! ¡Venga! ¡Maldita! ¡Venga! ¡Ay! ¡Venga, home! ¡Apantale! ¡Ya! ¡Pero no, no! ¡Pero no! ¡Pero no, pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.